El contador Danilo Stori volvió en marzo de este año a la Cámara de Senadores. En abril, sin embargo, el exministro de Economía solicitó una licencia de su actividad legislativa por su pertenencia a la población de riesgo, la que más complicaciones puede sufrir si contrae COVID-19. Más tarde pasó por una infección respiratoria que lo tuvo internado más de un mes. Al recuperarse, en el segundo semestre, Astori volvió a la cancha política. Lo hizo desde su casa, publicando columnas de opinión, concediendo algunas entrevistas de prensa por teléfono. Justamente, ¿en qué está? ¿Cómo ejerce su liderazgo en la Asamblea Uruguay? ¿Qué análisis hace de la actualidad política y económica en este año marcado por la pandemia? ¿Cómo ve el futuro del Frente Amplio y del Frente Liber Seren y que él ha encabezado en particular? Vamos a conversarlo con él a partir de este momento. Contadora Astori, buen día. Gracias por atender nuestra llamada. Bueno, buen día. Gracias a ustedes por esta oportunidad de comunicación después de tanto tiempo, ¿no? Sí. Porque si bien el primer motivo de mi pedido de licencia fue el riesgo mencionado en la introducción, después tuve un largo y complejo proceso de tratamiento de la infección pulmonar que me ha traído, digamos, un tiempo bastante largo de receso en cuanto a la actividad política. Empecemos por la salud, justamente. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo está hoy? Bueno, por suerte yo valoro la evolución como muy positiva. En realidad, el primer objetivo de todo el proceso era recuperar la capacidad física. Eso ha ido por un buen camino con objetivos muy claros y debo decirlo que con mucha dedicación de mi parte y hoy podría señalar que esa recuperación física ha alcanzado niveles bastante significativos, lo cual adelanta que en un futuro no lejano yo podré reintegrarme a mis tareas en el Parlamento. Por ahora sigue en su casa, sigue recluido en su casa. Sí, y más recluido que nunca, porque ahora se han agregado varios motivos de cuidado desde este punto de vista, ¿verdad? Por este flagelo que está sufriendo el mundo, del cual Uruguay no es una excepción, y del que, como tantas veces decimos y a veces pocas veces hacemos, hay que cuidarse mucho. Y la principal arma para combatirlo es una actuación solidaria en la que todos unamos fuerzas para evitar el avance de este flagelo que está sufriendo el mundo y al mismo tiempo una estabilidad mientras se busca la vacuna sobre la cual todavía hay muy pocos avances en Uruguay. No, pero no lo tengo previsto lejanamente en el tiempo. Ahora se abre una natural época de receso y creo que al cabo de ese receso voy a poder avanzar hasta asistir al Senado. Vamos a ver cómo evoluciona también el otro tema, sobre el cual reina la incertidumbre. La incertidumbre total. Uruguay empezó haciendo las cosas bien. Hoy, digamos, estamos recorriendo una ola muy negativa de nuevo crecimiento del virus, al cual tenemos que adaptarnos, adaptarnos en el sentido de poner en práctica nuevas medidas como las que anunció el gobierno y sobre todo trabajar por la vacuna, ¿no? Yo insisto mucho en esto porque veo que se avanza muy poco desde ese punto de vista. Y ya entrando justamente en los temas políticos, primero para una definición breve y después en todo caso hilamos más fino. ¿Cómo está viendo la conducción económica del gobierno en esta época con estas circunstancias tan especiales? Bueno, yo diría que con una actitud de discrepancia con lo que se está haciendo porque, en fin, partimos de visiones muy diferentes del país. Es muy difícil sintetizar en pocas palabras cuáles son esas diferencias, pero en todo caso yo creo que una de las que está en el centro de la cuestión es precisamente la que refiere al papel del Estado. Al papel del Estado que tiene a su vez, digamos, diversos puntos de apoyo, desde el papel de las empresas públicas, por ejemplo, hasta el papel que el sector público tiene que jugar en temas fundamentales como la salud, la educación, la vivienda, porque la historia, la larga y rica historia al respecto, revela que sin el Estado no hay tratamiento correcto e inclusivo de esos temas, ¿verdad? ¿Y usted no ve al gobierno en esa línea? No veo al gobierno en esa línea, más bien lo veo en la línea contraria, porque... ¿Ejemplos? Y ejemplos los de, digamos, poner como argumento fundamental el tratamiento fiscal y actuar con una, digamos, actitud, yo diría opuesta o contraria a la que no solo nosotros, sino muchos países del mundo están poniendo en práctica hoy, que es no privilegiar el resultado fiscal de las cuentas públicas, me refiero al ancla de la política económica, que es el ancla fiscal, respecto al trabajo que hay que hacer de carácter contracíclico en estos momentos justamente para intentar no solo lograr mejores resultados económicos, y ahora voy a decir por qué lo digo, sino también mejores condiciones de vida para la población. Uruguay vive hoy no tan gravemente como otros países de América Latina, porque a mi juicio construyó fortalezas que le permiten estar un poco mejor en el pasado y aprovecharlas ahora, pero estamos ante una crisis que no afecta a la oferta por un lado o a la demanda por otro, sino a ambas al mismo tiempo. Entonces la actitud frente a esa situación económica, que a su vez es perjudicada, agravada por los efectos de la pandemia, es quizá una manera de sintetizar las discrepancias que tenemos con la política económica del gobierno en este momento. Un aspecto de esa discusión en concreto, le quiero preguntar por un aspecto. El Frente Amplio ha tomado como bandera la implementación del pago de una renta básica de emergencia para la población que más sufre las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. El último planteo en este sentido lo hizo la bancada de senadores el 17 de diciembre, cuando le mandó una carta al presidente de la calle POU, en la que propone que se le otorgue un salario mínimo líquido durante los primeros cuatro meses de 2021, con posibilidad de extenderlo dos meses más hasta finalizar el primer semestre del año, a los hogares cuyo ingreso depende del trabajo por cuenta propia y no cuentan con cobertura social. ¿Usted comparte este instrumento? Sí, lo comparto con alguna precisión. A mí no me gusta hablar de renta, porque en realidad esto no es una renta, es en realidad un subsidio. En segundo lugar, no me gusta definirlo como algo sin fecha, como algo que no tiene, digamos, una propuesta de ubicación en el tiempo y por lo tanto no tiene expresado de esa manera una definición más precisa de cuánto se propone dedicar. Aquí se habla de un máximo de seis meses, ¿no? Claro, pero me gustaría más acotarlo precisamente desde el punto de vista de las fechas, porque a veces yo he escuchado planteos, no solo del Frente Amplio, sino de algunas fuerzas que están de alguna manera también discrepando con el gobierno, más allá del Frente Amplio, colectivos sociales, etc., que muchas veces no ponen el acento en la definición temporal. Yo estoy hablando de un subsidio de unos 300 dólares aproximadamente, que es el, digamos, el monto del subsidio a realizar, dedicado a unas 300.000 personas y con un plazo en principio, después habría que hacer un seguimiento más detallado de esto, que alcanzaría en principio los seis meses, hasta junio inclusive. Y eso son todos sumados con las cifras de hoy, con los precios de hoy, unos 540 millones de dólares aproximadamente. Que es menos de un punto, esto también hay que saberlo, del Producto Bruto Interno. ¿Por qué subrayo esta afirmación de que es menos de un punto del producto? Primero, porque es una buena vara para medir relativamente la importancia del esfuerzo que estamos proponiendo. Segundo, porque en este tema, como en tantos temas económicos en el mundo de hoy, las comparaciones internacionales, a pesar de las diferencias que hay entre los países, son importantes. Y si decimos que lo que estamos proponiendo alcanza menos de un punto del Producto Bruto Interno, estamos diciendo que Uruguay es uno de los países que menos esfuerzo fiscal dedica a un tema importantísimo que afecta, vuelvo a repetir, simultáneamente a la oferta y a la demanda. De todos modos, este no es el único gasto que el Estado tendría que hacer en una situación como esta. El propio gobierno ha ido implementando otras medidas que implican gasto o renuncia de ingresos. Y bueno, el argumento entonces que se maneja para descartar una solicitud como esta que hace el Frente Amplio es que la situación fiscal que se heredó del periodo del Frente Amplio es frágil y por lo tanto hay que proceder con prudencia en este tipo de resoluciones. Entre otras cosas, porque no se conoce la duración de esta crisis sanitaria. ¿Usted qué contesta? Y contesto que mientras discutimos este tema que está planteado ahora en la pregunta con mucha claridad, hay gente que sigue perdiendo trabajo, que sigue perdiendo ingresos, hay pequeñas empresas que prácticamente se destruyen y eso agrava obviamente las condiciones sociales en que vive esa gente. Eso por un lado. Y por otro lado, siendo verdad lo dicho en la pregunta, esto es que esto incrementa aún el esfuerzo fiscal más allá de lo que pensaba el gobierno, yo contesto que nunca se han valorado como se debe la fortaleza financiera que construyó el país. Uruguay hoy tiene, digamos, un acceso a los recursos financieros que está, digamos, fortalecido por dos lados. Primero, por circunstancias internacionales, hay un gran volumen de liquidez, tasas de interés muy bajas que siempre ayudan a sobrellevar una situación de este tipo. Segundo, por razones nacionales, Uruguay sigue teniendo o manteniendo el grado inversor con cinco calificadoras de riesgo, algunas de ellas por encima del último escalón del grado inversor y al mismo tiempo ha tenido un comportamiento, digamos, de manejo de los recursos financieros que ha sido impecable. Uruguay en el día de hoy tiene 114 puntos básicos de riesgo país. Entonces, yo contesto, sí, el esfuerzo es muy importante, pero Uruguay tiene cómo responder a ese esfuerzo hoy más que nunca. ¿Usted está proponiendo entonces contraer mayor endeudamiento? En todo caso, eso puede ser una de las fuentes de financiamiento, sin duda. Se lo pregunto porque, por ejemplo, a propósito de esta idea de la renta básica o de una asistencia temporal a un sector de la población, el PITS-NT, que también lo reclama, ha planteado a través de Fernando Pereira otra posibilidad, que es gastar una mínima parte de las reservas internacionales que están, dice Pereira, en unos 16.000 millones de dólares. Bueno, justamente, para empezar, los 16.000 millones de dólares no son de libre disponibilidad. Esa es una aclaración que se hace inmediatamente, que le hacen siempre los ministros de Economía, en este caso, ex ministro de Economía, cuando se habla de las reservas. Y la segunda aclaración es que esas son las garantías primeras y fundamentales del endeudamiento que Uruguay necesita tener a ciertos niveles, por supuesto, de prudencia, cosas que comparto totalmente, y que encuentra en esas reservas internacionales una garantía que muy pocos países tienen. Justamente, el volumen de reservas, que es el que indicó Pereira, que es correcto, es el principal eslabón de la cadena de fortalezas que Uruguay tiene en la materia. Si Uruguay da un paso de dedicación de reservas para financiar desequilibrios fiscales, está dando una señal extraordinariamente negativa que contribuirá a impedir que tenga una actuación más eficaz en cuanto al enfrentamiento de esta situación, que además está, como decíamos hoy, agravada por la incertidumbre del coronavirus. Así que entonces, tocar las reservas internacionales no, endeudarse sí, contraer créditos sí. Pero Uruguay lo ha hecho hasta ahora. Pero ese es el camino entonces, dice usted. Bueno, en la medida que se necesitan recursos que superan a los que el país produce o a los que el país genera, este, contexto afirmativamente. Ahora, esta pregunta hay que analizarla dinámicamente, porque lo que se propone en un momento dado como este, seguramente, a nuestro criterio, va a arrojar mejores resultados en cuanto a la evolución de la producción, de la actividad, en un futuro razonablemente corto. Hoy hay que hacer algún esfuerzo importante para que Uruguay recupere niveles de producción, de oferta, como los que tenía antes del comienzo del gobierno anterior. O sea, durante el gobierno pasado, ¿verdad? Hoy hay que hacer un esfuerzo importante. Incluso el gobierno pasado terminó con un enlentecimiento también muy relevante de la evolución de la producción. Ahora, si nosotros no adoptamos la política que estamos tratando de proponerle al gobierno y que, digamos, responde a una visión, vuelvo a repetir, que no compartimos y restringimos el análisis o el comportamiento a una visión estática, seguramente la conclusión es peor a la que podemos sacar si decimos, bueno, con esta otra actitud que es la que proponemos nosotros desde el Rende Amplio, en un futuro razonablemente corto, más allá de los aspectos de incertidumbre, vamos a poder recuperar niveles de actividad y, por lo tanto, de recaudación que nos permitan reducir la necesidad de usar márgenes de endeudamiento. Para terminar esta parte de la entrevista contadora Story, la Carta del Frente Amplio, además de proponer ese salario mínimo líquido durante los primeros cuatro meses de 2021 para este sector de la población, incluye otras medidas. Por ejemplo, suspensión de desalojos y lanzamientos de inquilinos por 120 días, diferimiento de intereses de cuotas hipotecarias entre enero y abril de 2021 para trabajadores en seguro de paro y aquellos hogares que reciban la renta básica de emergencia, y por otra parte, que se difieran vencimientos de GIVPS a las micro, pequeñas y medianas empresas de sectores con mayor impacto, también de tarifas de UTIO relativas al consumo básico para trabajadores en seguro de paro y aquellos hogares que reciban la renta básica de emergencia. ¿Usted comparte todo este set de medidas? Sí, en términos generales sí, porque se inscriben en el esfuerzo fiscal que hay que hacer. Todo esto puede reducirse a esfuerzo fiscal, ¿verdad? No, porque está también la suspensión de desalojos y lanzamientos de inquilinos, eso ya no es esfuerzo fiscal. No, pero tiene repercusiones para quienes estarían involucrados de una manera u otra en la medida que se ponga en práctica. Si suspenden lanzamientos, por ejemplo, algún propietario va a tener que estar sufriendo consecuencias que no sufre de otra manera. Pero yo creo que hay que estudiar el tema con mucha fineza, digamos, con más precisión, con más calidad. Pero en todo caso, todas esas medidas que se acaban de mencionar son medidas que van en la línea de actuación del Estado para ir contra el ciclo que tenemos actualmente ahora y tratar de tener mejores resultados para la gente. Pero incluso con suspensión de desalojos y lanzamientos de inquilinos, eso es una intervención en el mercado que desde algunos sectores políticos se ve como preocupante, como una señal complicada. Bueno, sí, yo lo reconozco porque me responden una y otra posición a visiones diferentes del Estado. Hay momentos en que el Estado debe salir a jugar con todas las posibilidades de que dispone para obtener resultados positivos, sobre todo pensando en los más débiles, ¿verdad? Acá hay mucha gente sin trabajo, vuelvo a repetir, que no tiene ingresos, que no tiene ninguna posibilidad de defenderse en la vida en este momento que no sea la de una asistencia del Estado. Y las mencionadas en la pregunta o en el comentario previo precisamente se inscriben en el conjunto de esas medidas. Enseguida completamos la entrevista con el contador Danilo Astori a propósito ya de otros asuntos. Por ejemplo, el Frente Amplio, el recambio en sus liderazgos, el Frente Libre Sereña en particular. Seguimos en diálogo esta mañana en perspectiva con el contador Danilo Astori, ex ministro de Economía, ex vicepresidente de la República, que se encuentra en su casa recuperándose de una serie de quebrantos de salud, haciendo política a distancia a través de columnas de opinión, a través del teléfono, en contacto con los dirigentes de su sector, Asamblea Uruguay y el propio Frente Amplio. Contador Astori, de los temas que veníamos tratando en la primera parte de la entrevista a propósito de las medidas que el Frente Amplio impulsa a efectos de atenuar los impactos de la pandemia en determinados sectores de la población, una de ellas la suspensión de desalojos y lanzamientos de inquilinos por 120 días. Aparecen varios comentarios desde la audiencia y uno de ellos advierte que una medida de ese estilo perjudicaría también a personas de bajos ingresos, que no todos los propietarios son adinerados y con situación económica cómoda. Hay quienes viven de un apartamento que tienen, una casa, y el alquiler es su fuente de ingresos. ¿Qué dice de eso? Que estoy totalmente de acuerdo y que por eso, no sé si se recordará una frase que dije antes cuando estábamos hablando del tema, habría que diseñar con mucho cuidado, con mucha prudencia, una medida de este tipo, de modo de no lograr con la medida lo que no se quiere o lo contrario a lo que se quiere. Esta tiene que ser una medida inclusiva que, entre otras cosas, digamos, refiera fundamentalmente a quienes tienen una capacidad contributiva que les permite soportar una situación de este tipo. Pero no puede ser nunca una medida aplicada al barrer. Por ejemplo, se suspenden todos los lanzamientos en tal fecha sin discriminación de la situación contributiva de quien es afectado por esta medida. No debería ser así. Debería ser algo afinado que contribuya a la inclusión y no a la injusticia. Porque si pusiéramos en práctica una medida que perjudica a compatriotas de clase media y de clase media baja, como solimos decir a veces, estamos haciendo lo contrario a lo que queremos. Contador Osteri, pasemos ahora a temas del Frente Amplio. En primer lugar, ¿cómo observa el proceso de renovación de los liderazgos? En ese camino, que ya venía en curso desde hace un par de años, este año, a su vez, se produjo una novedad, claro, importante, que fue el fallecimiento del doctor Tabaré Vázquez, expresidente de la República, por dos veces. No era Vázquez hoy el líder del Frente Amplio, pero obviamente conservaba su cuota de poder, su cuota de influencia, era un referente. Sobre la base de una trayectoria política muy rica y muy importante, ¿verdad? Entonces da la impresión de que esa muerte acelera procesos. ¿Qué está observando usted? No, yo creo que no. Sinceramente voy a discrepar con eso. No creo que la muerte de Vázquez haya acelerado procesos de renovación. Me parece que el propio Vázquez estaba a favor de lo que estamos llamando en general renovación. Ahora, la pregunta es, ¿qué es renovación? ¿Verdad? Vamos por ahí. Renovación no puede ser sustitución de unos dirigentes por otros. que tiene que haber la presencia de dirigentes nuevos, más jóvenes, con una trayectoria diferente a la que hemos tenido algunos Frente Amplistas en el pasado, en cuanto a edades, a asunción de responsabilidades, antes que lo que nos tocó hacer a nosotros. Todo eso es verdad. Tiene que haber figuras nuevas y ya las está viendo porque no necesito nombrar a nadie en particular para que veamos que hay un protagonismo creciente de algunas de nuestros compañeros y compañeras en la tarea política y por lo tanto en lo que podemos llamar la presencia de novedades humanas, digamos, en lo que es la trayectoria política de los Frente Amplistas. Ahora, lo que me gustaría destacar es que la renovación no es, lo repito, sustitución de unos dirigentes por otros. La renovación tiene que ser la renovación también ideológica, una renovación de las maneras de hacer política que ha tenido el Frente Amplio hasta ahora, sobre todo en los últimos tiempos. ¿A qué alude, por ejemplo, concretamente? Aludo, por ejemplo, a que, para mi gusto, una de las bases fundamentales del proceso autocrítico que tiene que llevar adelante el Frente Amplio es que en los últimos tiempos y justamente mientras avanzaban los tres periodos de gobierno del Frente Amplio que han sido fundamentales para lo que yo voy a decir ahora, actuamos básicamente sin tener en cuenta o teniendo poco en cuenta a los que piensan distinto. No les hemos hecho lugar en la elaboración de reformas estructurales, no les hemos hecho lugar en la propuesta de rumbos de política, de grandes rumbos de política hacia el futuro. Es muy sorprendente, supongo, para algunos de nuestros oyentes lo que usted está diciendo. Usted dice que el Frente Amplio no dio cabida o no dio suficiente cabida a quienes piensan distinto. ¿A quiénes, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, a quienes hoy están en el gobierno y durante nuestros gobiernos hicieron propuestas que muchas veces ni siquiera tuvimos en cuenta. Entonces, no podemos gobernar, no debimos haber gobernado ignorando totalmente a los demás sin preguntarnos cómo piensa el que piensa diferente de modo de enriquecer, por un lado, las actitudes políticas a poner en práctica y, segundo, a fortalecer una relación republicana y democrática en todo el sistema político. Y eso nos llevó, entre otras cosas, a cometer errores como los que cometimos, por ejemplo, respecto a todo lo que significa el sector agropecuario. Yo creo que la pérdida de apoyo electoral que ha tenido el Frente Amplio en los últimos años ha sido fundamentalmente en el interior y que esto tiene que ver con la forma que le dimos a nuestro vínculo, a nuestra relación con el Uruguay que está más allá del área metropolitana del sur. Entonces, todo esto... Es muy interesante lo que dice y muy frontal como lo expone. Está aludiendo, por ejemplo, a la forma como el gobierno que usted integraba trató el fenómeno un solo Uruguay? Bueno, no solo en esa experiencia concreta, me refiero a la realidad agropecuaria, que me parece que no supimos encararla de la manera que nos hubiera vinculado de una mejor manera políticamente con todo lo que es la realidad agropecuaria del país. En un solo Uruguay también, obviamente, había intereses que en el fondo poseían una traducción política innegable, ¿verdad? Pero también tocaban temas a los cuales no supimos referirnos en profundidad para primero reconocer que había una realidad que estábamos atendiendo mal y segundo, que precisamente nos traía resultados políticos que después tuvieron un saldo negativo con, obviamente, la pérdida del gobierno y el avance fundamental de los partidos fundacionales y en particular del Partido Nacional. Yo creo que ahora tenemos que hacer precisamente el esfuerzo autocrítico que nos lleve a adoptar una postura no diría de de acuerdo ni mucho menos con quienes tienen una visión distinta, sino de de una relación más constructiva desde el punto de vista político. debo decir para ser justo y no empezar este análisis incompleto que no hemos encontrado buena respuesta al lado del gobierno actual. El gobierno actual ha desconocido lo que ha hecho el Frente Amplio en el pasado porque yo estoy haciendo autocrítica pero no me estoy olvidando de los avances que tuvo Uruguay con los tres gobiernos del Frente Amplio en absoluto y el gobierno actual ignora o no reconoce no valora suficientemente lo que hizo el Frente Amplio en el pasado y está cometiendo errores muy parecidos a los que cometió el Frente Amplio durante los periodos anteriores. ¿Alguna otra línea de transformación que usted considere fundamental en el Frente Amplio a partir de la autocrítica de esa que todavía está procesándose? Claro, yo creo que esto me estoy analizando ahora y que estuve comentando ahora también tenemos que practicarnos los Frente Amplistas dentro del Frente Amplio porque así como yo digo que no supimos darle cabida a quien piensa distinto a nivel nacional ahora tengo que decir que dentro del Frente Amplio muchas veces no se da cabida a posiciones diferentes confundiendo unanimidad con unidad la unidad no es la unanimidad de opiniones en una en un este colectivo político como el Frente Amplio y por otro lado la diferencia de opiniones no es necesariamente indisciplina el Frente Amplio va a tener que acostumbrarse a a tener en cuenta las diferencias de opinión a respetarlas y a convertirlas en un resultado yo diría positivo un resultado de síntesis que sea positivo usted está aludiendo situaciones que usted y su propio sector político vivieron exactamente exactamente este y vamos a tener los Frente Amplio y no solo nosotros me refiero al anterior lo han sufrido varios y vamos a tener que acostumbrarnos a eso a respetar opiniones distintas a tenerlas en cuenta a no cerrarles la puerta y a beneficiarnos de los aportes que pueden hacer por eso mencionaba que unidad que unidad no es una unanimidad ni diferencia de opiniones es indisciplina tenemos que que aprender además que a veces el tolerar una opinión distinta en la acción política trabaja mejor por la unidad que la unanimidad forzada ¿me explico? y entonces eso el Frente Amplio lo tiene ahora por delante y lo tiene que encarar con mucha fuerza porque es muy importante y un último punto que quiero mencionar que ya estuvo presente en las competencias electorales pasadas y que va a tener que volver a estar pero con una calidad que no tuvo antes que es la acumulación de fuerzas ¿verdad? en política la acumulación de fuerzas es absolutamente un elemento esencial fundamental para llevar adelante ideas propuestas y conductas políticas que sobre la base de una síntesis correcta nos permita obtener buenos resultados para el país ¿a qué se refiere con acumulación de fuerzas en este caso en concreto? y me refiero a los acuerdos que quienes compartimos una cierta visión sobre el país podamos realizar para fortalecer nuestra presencia política lo que no puede ocurrir y tiene que formar parte de la autocrítica es que muchas veces en el pasado y en un pasado no tan lejano hemos buscado acuerdos de acumulación de fuerzas solamente para tener conveniencias electorales para asegurarnos un futuro digamos positivo desde el punto de vista de cargos de posiciones políticas de futuro promisorio desde el punto de vista de los avances políticos pero también de los avances en las posiciones que nos permitían acceder a ventajas a prebendas a privilegios ¿a qué está aludiendo? ¿a qué ejemplo concreto está aludiendo? No, no quiero mencionar nombres ni mucho menos quiero decir ¿pero está aludiendo acuerdos de acumulación hacia afuera del Frente Amplio o está hablando de las internas? No, no, no ahora estoy hablando del Frente Amplio por dentro Ah, por dentro Sí creo que aclaré que me estaba refiriendo al Frente Amplio por dentro que es fundamental la acumulación de fuerzas y que esa acumulación de fuerzas hay que hacerla con un criterio distinto al que se utilizó frecuentemente en las últimas elecciones ¿cómo se explica que haya un número increíblemente alto de listas electorales en el Frente Amplio muchas veces respondiendo a cooperativas de votos para obtener determinados resultados positivos eso es lo que no nos puede pasar eso es lo que el Frente tiene que desterrar y es muy importante como parte de la renovación que el Frente Amplio necesita nos fuimos pasando de la hora ya pero queda por lo menos una pregunta más para formularle al contador y vamos a ella enseguida del Frente Amplio Liber Sereñi que que Asamblea integraba y encabezaba se desmembró porque Alianza Progresista se unió a Fuerza Renovadora encabezada por Mario Vergara entonces este sector esta ala del Frente Amplio luce como desmembrada ¿qué va a pasar con ella? Bueno yo creo que es un excelente ejemplo de los esfuerzos que hay que hacer para acumular fuerzas practicando política de calidad ¿qué quiere decir política de calidad? política que no tenga por simplemente por objetivo asegurar el futuro de algunos sectores o de algunos compañeros y compañeras sino el beneficio que tenemos que obtener como síntesis en primer lugar para el Uruguay como decía siempre Sereñi que es lo que más nos debe importar en segundo lugar que ayude al Frente Amplio a ser una fuerza renovada moderna una izquierda de de social democracia como dijo en su última aparición en un recordado programa que realizó pocos días antes de morir el compañero Tabaré Vázquez Tabaré ya usó la palabra social democracia que no debe ser confundida con la social democracia europea que cometió muchos errores y se transformó en una fuerza que no aseguró los objetivos para los cuales estaba constituida o estaba haciendo política con con la guía de la trayectoria de Sereñi y con su manera de encarar este la realidad política recordemos aquello de la ética de los principios y la ética de la responsabilidad y lo que significa la ética o lo que significaba la ética de la responsabilidad para Sereñi y nos vamos a dar cuenta que el camino que siguió en su vida el Frente Liber Sereñi que va a tener que volver a luchar por recobrarlo por recuperarlo ese es el camino de la acumulación de fuerzas con responsabilidad me queda claro que alguna de sus objeciones hace unos minutos a propósito de cómo se realizan alianzas o acuerdos dentro del Frente Amplio tenían como destinatarios justamente algunos grupos que trabajaron con usted hasta hace poco ¿no? No, no, no yo no me estoy refiriendo a nadie en particular estoy refiriendo a que compañeros y compañeras que han trabajado conmigo hasta hace poco para repetir las palabras de la pregunta van a tener que formar parte de esta búsqueda de acumulación de fuerzas pero bueno pero lo cierto es que esas fuerzas están hoy dispersas ¿cómo se vuelven a congregar? ¿y quién es el referente? porque Mario Vergara ha ido construyendo un liderazgo usted a su vez supo ser muy cercano a Vergara y después tuvo sus diferencias entonces pero uno de los principales errores que podríamos comentar me parece a mí es empezar por discutir quién va a ser el referente porque si empezamos por discutir eso vamos a terminar en la mala calidad de la política una vez más pero usted entiende que estos distintos grupos y espacios tienen que volver a unificarse tienen que volver a coordinar no tengo dudas ¿y está trabajando en esa dirección? bueno en la medida de nuestras posibilidades sí se está trabajando sin apuro con 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 muchos compañeros y compañeras que piensan igual pero incluye a los grupos que trabajan con Vergara y al propio Vergara en esa tarea de a poco creo que hay que ir avanzando de modo que esta manera de hacer política pueda encontrar una base de acumulación que le permita tener una conducta de síntesis como las que nosotros creemos que debe tener el Frente Amplio para corregir los errores que se han cometido hasta ahora pero no estamos en una situación en que podamos empezar a a discutir una acumulación como la que yo estoy analizando con nombre y apellido porque vuelvo a repetir sería la peor manera de empezar contador Danilo Astori le agradezco que hayas aceptado esta invitación para la entrevista hoy en perspectiva les deseo por supuesto que termine muy bien el año y que recuperado de salud empiece de otra forma con pie firme el 2021 volvemos a charlar en cualquier momento entonces por supuesto y ojalá no pase tanto tiempo entre esta y la próxima entrevista dejamos eso anotado entonces muchas gracias por esta oportunidad ya que estamos en estas fechas muy especiales un buen año un mejor año verdad que es el que viene respecto a este que por muchos motivos querremos olvidar cuando hagamos un repaso en nuestra vida así que feliz año lo mismo para usted y su familia hasta la próxima entonces hasta la próxima ya volvemos vamos en busca de la tertulia de este martes sigue en perspectiva y en Radio Mundo el ciclo de arte uruguayo de arte nacional en el estudio y también en los corredores del piso 2 del Victoria Plaza Office Tower esta semana como es la última del año y como es más corta hemos optado por mostrar una obra por día y un artista por día aprovechando que varios de los autores que nos han acompañado últimamente todavía están exponiendo acá están exponiendo en el hall afuera de nuestro local y entonces estamos poniendo en nuestra emisión en video segundas obras porque de cada uno de ellos tuvimos una obra en el estudio y otra afuera otra frente a los ascensores ayer fue el turno en ese sentido de William Morera Cruz el artista de la semana pasada tuvimos un segundo trabajo de él acá detrás de mí hoy volvemos hacia Laura Vásquez Laura Vásquez fue la autora cuyas obras tuvimos del 30 de noviembre al 6 de diciembre bueno quizás la recuerden porque les pedimos a ustedes que le pusieran título al cuadro que teníamos en pantalla en la medida que no tenía título bueno hoy estamos con otro de sus trabajos y quizás ustedes también se entusiasmen y le le pongan título o busquen un título lo están viendo ¿no? es un óleo sobre tela de 90 de base por 100 de altura este va por ¿por qué colores? por los tonos ocres grises algo de negro un toque de naranja o amarillo por ahí bueno ¿qué ven ahí? ¿qué les dice esa obra? cuéntenos la cuenta de Instagram de Perspectiva si la buscan hace unos días tiene este y otros cuadros pongan ahí lo que tengan para aportar pero ahora 9 y 50 ahora ahora vamos en busca de la mesa ¿qué les dice? ¿qué les dice? ¿qué les dice? ¿qué les dice?